Agustio Hernández ¡Vamos! Un pequeño descuido... ...y un cambio, nosotros tenemos en el barrio Es carreta a nueve vueltas Esto ya se acaba, hasta que se acaba ¿Cualquier momento? ¿Crees que va a ser? ¿Cono? Augusto Hernández Va en la primera posición Seguido por Ramiro Vendorá Con tu castilla número 13 ¿Conoces que va a ser? ¿Conoces que va a ser? ¡Muchas 38! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!